Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso a mi canal. Este día les he compartido bastantes, pues no bastantes, pues unos dos, tres videos con compras que hice, pues que estuve haciendo durante la semana. Y estas ofertas se terminan el día de hoy y los cupones también se vencen el día de hoy. Así es de que por eso traté de aprovechar lo más que pude. Aunque en algunas de las compras no me agarraban todos los cupones, pero aún así me quedaron a muy buen precio. Así es de que pues esta forma también, pues se las enseño con cupones y sin cupones porque no todos contamos con los mismos cupones. Hay personas que tienen más pocos cupones, otros tienen las Catalinas en las que nos dan, por ejemplo, en gastas 25 nos dan 7 o nos dan 5 en 20. Entonces yo en unas compras estuve metiendo esas Catalinas, por eso es de que me dejaron mayor ganancia. Si ustedes no tienen esas Catalinas, pueden pagar perfectamente con puntos para no pagar tanto de su bolsa. Porque recuerden que cuando usamos los perks, sí tenemos que pagar en efectivo para que nos den los puntos, si no, no se nos aplica. En esta ocasión son tres compras, las que hice yo separadas. Entonces les voy a mostrar de una por una para decirles qué fue lo que compré en cada una de ellas. Entonces, en la primera compra, estas, como les digo, he estado repitiendo la oferta que son de los Thai y de los Downy que están compra 3 y 1 gratis. En estas, hoy sábado se terminan, pero mañana empieza el especial de que compras 4 y te dan una Catalina de 6. Así es de que pues también va a estar buena la oferta, pero los cupones nuevos del PG solamente son de 1 dólar. Así es de que hasta hoy se vencen los que son de 2 dólares para lo que es el jabón. Pero aún así, pues si ocupan el producto, les sale a muy buen precio ya recibiendo su Catalina. En esta compra también agarré nuevamente los 13 men. Como en mi tienda ya no habían de estos productos, entonces agarré estos. Recuerden que yo estaba metiendo cupones de 5 dólares en dos de estos, pero para estos los cupones son de 4, así es de que ya es una diferencia de 1 dólar. En esta, por ejemplo, quedaba gratis, pero en esta... Perdón, en esta que agarrando estos champús quedaban con un dólar de ganancia y ya con los otros, con estos, pues quedaba todo gratis, pero sin ganancia. Entonces agarré estos, también agarré nuevamente las dos pastas, ¿crees? Y los dos cepillos, porque como les he dicho, está la promoción hasta hoy sábado de compra 3 productos y te dan 5 mil en puntos, ¿ok? Entonces agarré también esos productos porque como les comenté en el video cortito que les hice, están en especial. Ahorita hay varios productos que están rebajando en mi tienda. Habían muy pocos, todavía no los... no están rebajando tantos, pero aún así esos se me hicieron muy buen precio porque a pesar de que están en especial, pues están comprados y el tercero gratis. Entonces los precios, pues ya saben, los TAI están a 4,49 cada uno. Tanto los pots como los líquidos y el downy es el mismo precio. También están los Revlon. Aquí les voy a enseñar. Me cobraron un labial a 9,79, el segundo a 4,89. Aquí se equivocó la muchacha. Pues no la muchacha, sino el sistema. Porque la muchacha lo pasó bien, fue el sistema que no detectó el precio que tenía en especial. Entonces yo tengo acá donde me hicieron la modificación del producto. Aquí está, me los regresaron porque si me modificaban el precio, iba a salir como que estaba regresando un producto y pues no me iban a dar la diferencia. Solamente eran como 2 dólares lo que me regresaban. Pero pues lo que me tenían que regresar, aquí está, eran 40,90. Lo que me estaban cobrando extra en esta compra porque el Revlon lo estaban poniendo más caro. Aquí están los 3 semen que son a 5 cada uno. Están los cepillos. Aquí está el cepillo de dientes, 1, las 2 pasas y el segundo cepillo. Aquí están los cupones que se aplicaron del 3 semen, del tie, del cepillo, otro tie, de la pasta. Aquí solamente agarró de un dólar, no sé por qué. El Downy agarró que es según de 2 y agarró 2 en Revlon. Como les digo aquí, no me agarró todos los cupones. Se supone que me tenían que haber agarrado lo que eran 3 cupones para el tie, para los cepillos y para las pastas también. Me tenían que haber agarrado lo que eran 4, pero no se me aplicaron todos. La verdad no sé por qué. Entonces en esta pues sí, tuve que pagar bastante. Fueron 35 y pagué 10, perdón, 20 con puntos y 15. Fue lo que me tocó pagar en efectivo. En esta compra me regresaron 10. Fue lo que me regresaron 10, por lo que fue los 13 semen y los las crees y los oral. Fueron 10 dólares lo que me regresaron. Más aparte los 4,90 de diferencia que eran por los, por el avial que me habían cobrado extra. Así es de que fueron 15. En total me salió por 20 dólares la compra. Sí fue un poquito cara. Como les digo, fue porque no me agarraron todos los cupones. No sé por qué el sistema estaba fallando en mi cuenta. Tengo días de que se tarda mucho. Entonces, por lo tanto, no me agarra todos los cupones. Pero pues no en todas las compras. Aquí en esta segunda compra les voy a mostrar. En esta compra agarré los dos 13 semen, agarré los Cres y Oral porque son 6 productos y en la compra de cada 3 me dan 5,000. También agarré este producto que está en 3 dólares. Para este tenemos un cupón de 3 dólares, así es de que este queda gratis. Y en esa compra completé 25 dólares y di una Catalina para agarrar lo que es, aquí está. Gastando 25 agarraba 7. Así es de que aparte de los 10 que me iban a dar por estos, pues iba a agarrar otros 7 extras. Entonces, en esta sí me agarró todos los cupones. Por eso les digo, no sé por qué es de que no, no en todas las agarras. Aquí están todos los cupones que me agarró. Yo pagué 9 dólares. 9 dólares fue lo que pagué por esta compra. Pero aquí está lo que me regresaron. Aquí me regresaron 17 con 25. Así que pues esta compra, la segunda me quedó con una ganancia de 17 y pagué 9, más o menos como de 8 dólares. Fue lo que me quedó de ganancia. Así es de que las ganancias que me van quedando, como quien dice, las voy pasando a lo que gasté en la compra anterior. En esa tercera compra, regresamos con esos productos porque ya tenía tiempo yo que no compraba lo que eran esos productos. No tenía cupones. Entonces, en esta ocasión sí pude conseguir algunos. Así es de que pues aproveché para agarrar estos productos. Para estos tenía un cupón de un dólar solamente. Pero esta compra uno y el segundo a mitad de precio. Entonces, también agarré los productos que les digo que están en especial. En esta ocasión agarré dos del All Made. Aquí están dos All Made. Y el de Revlon, el labial. Y en esta ocasión sí me pintió la Catalina de 5. No sé qué tiene que ver si los que están dando en realidad son estos. Porque aquí sí me pintió. Y en donde están en la otra compra, que son los labiales con la máscara, no me pintió. Entonces, pues no sé la verdad qué está. Qué fue lo que pasó. Aquí está del Scott. Son 5 y 7.50. Porque esta compra uno y el segundo gratis. Aquí está el Revlon. Siempre cobran, como les digo, el más caro. Yo en esta compra, yo los había agarrado así para que se me aplicara el cupón que tenía del All Made de 7. Pero, como el labial estaba un poquito más caro, entró primero el Revlon y después los All Made. Entonces, no se aplicó el de 7. Solamente se aplicó el de 2. Y aquí, aquí les voy a mostrar. Donde dice Revlon. Aquí está 2 dólares. Así es de que no se me aplicó el de 7. Por eso es de que también se modificó mi compra. Entonces, aquí, si ven, están el de Thai, Downy y Downy. Que solamente se aplicaron 3 cupones. Y para el Scott se aplicó uno. Entonces, en este, lo que falló fue aquí. Que como el labial estaba un poquito más caro. Si hubiera estado más barato que este. Entonces, entra el cupón de 7 dólares en vez de el de 2 dólares. Pero bueno, aún así, aquí está. Pagué 21 con 65. Pagué 20 en puntos. Y unos 65 de mi bolsa. En esta compra me dieron 5 con 10. La verdad no sé por qué. Pues en esos productos no dan dinero. Y en esos tampoco. Entonces, se me hizo algo extraño. Que no sé si me los dieron por lo que fue los, los Scott. Pero no sé. No me explico. Todavía no entiendo por qué me dieron 5. Pero bueno, pues. Como dicen aquí, me dan pan que llore. Aquí está. Lo que dieron. Esto fue lo que yo utilicé. Utilicé 20. Y me dieron 5 con 10. Más aparte. Me dieron la Catalina de 5. Así es de que viene dando un total de 10 dólares. Si yo pagué 21. Entonces, me queda toda mi compra por 11 dólares. Así es de que, pues. Como les digo. Se me hace muy bien. Porque solamente con esos productos. Nos está dando. Como quien dice. Teníamos que pagar. Si nos agarra todos los cupones. Más o menos como unos 9 dólares. En los 4 productos. Así es de que, pues. Ya son solamente. 2 dólares. 2 dólares y cachito. Por los demás productos. Así es de que, pues. Se me hace que. Que estuvo bien. Aquí están. Como les digo. Todos los productos. Estos fueron mis 3 últimas compras. Que hice de la semana. Aún me quedaron cupones. Cupones que les digo. Que no me agarró en las otras compras. Como por ejemplo. Allá en los cepillos de dientes. Y en las pastas. Que no me agarraron. Y así es de que, pues. Me quedaron algunos. No sé si alcance aún todavía. Hacer las últimas compras. Pero lo que sí me interesa. Es regresar. Para agarrar productos. Del All Made. O del Revlon. Porque. Hoy se termina la especial. De que compras 2. Y el tercero gratis. Y estando en especial. Pues nos quedan a. A muy buen precio. Así es de que. Espero que les guste. Este video. Que le den un like. Recuerden. Que eso nos motiva. A seguir haciendo videos. A estar. Pues como dicen. Intentando. Hay un video. Que está ahorita. Un poquito atorado. En YouTube. No sé por qué. No se ha podido cargar. Ya tengo. Pues como. Dos, tres días. Esperando a que se cargue. No se ha podido. Pero pues ahí. Voy a esperar. Hasta que se suba. Para que puedan verlos. Tal vez. Esas ofertas. Ya no las alcancen a hacer. Pero. Vienen siendo ofertas similares. A estas. Que les estoy compartiendo. Ahorita. Así es de que. Pero. Pues me gusta tratar de explicarles. Más o menos las compras. Como las hice. Los cupones. Que utilicé. Y también. Ofertas. O reembolsos. Que me dieron. En las aplicaciones. En este caso. También para. Lo que son. Los SCAT. Me dieron. Reembolso. En. Que. Ay perdón. Ya se me fue. En FESH. Me dieron. Mil. Lo que viene siendo. Un dólar. Y por los 13 men. Dan 100 puntos. Por cada dos. Así es de que. Hay un extra. Que son centavos. Pero todo cuenta. Así que. Espero les guste. Le den like. Compartan. Con sus amigos. Familiares. Este video. Para que puedan. Aprovechar. Como les digo. Ahorita. Ya estamos cerrando. La semana. Pero pues. Todavía. Tenemos tiempo. De hacer. Algunas. De nuestras ofertas. Y como les digo. Estén al pendiente. Pónganle la campanita. Para que en cuanto yo. Les suba un video. Ustedes puedan. Pues. Revisar las ofertas. Y ver. Si les conviene. Y puedan correr. A sus tiendas. Te los dejo. Hasta la próxima. Y espero no aburrirlos. Con mis videos. Espero. Que sean. Un poco. De su interés. Gracias. Y bendiciones. Hasta la próxima. Adiós.